No estoy perdiendo, estoy soñando, llorando mi patencia, llorando mi patencia, llorando mi pata, llorando mi pata, llorando en tu piel. Me llorando mi pata. Tú eres el mar de tu vida, yo deberíarse mi amor vestida. De la tierra, Dios, al corazón. Bueno, puede ser que el amor, no lo sé en lo bien, que el Señor nos pumpe, se muerde a que se pueda, que se pueda, que se pueda, que se pueda, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!